En esta recta final tenemos invitados y de hecho ya que mañana es el día donde los profesionales de la notaría pública están combinados a votar por sus comicios por elegir sus autoridades en su gremio. Nos acompaña el doctor Gilberto Sánchez Parra, educador, docente y por supuesto profesional también del campo del derecho de la notaría y es el candidato, es candidato a ocupar la presidencia del Colegio Dominicano de Notarios. Como candidato digamos, no sé si la palabra correcta es de oposición, pero aspira ciertamente a tener, a sustituir a las actuales autoridades. Sería interesante escuchar su enfoque sobre qué puede mejorar, qué debe mejorar el gremio en su rol de defensa de los intereses de los notarios y de la sociedad. Bienvenido, señor Sánchez. Gracias por recibirnos aquí y agradecer enormemente al presidente de esta institución, al señor Rodríguez y a este prestigioso elenco. Gracias. ¿Verdad? Que adornan estos micrófonos. Mire, como ha dicho, mañana 29 son las elecciones para producir un cambio en lo que es el Colegio de Notarios en la Junta Directiva. Nosotros estamos proponiendo una propuesta diferente, una propuesta que va en aras de que el notariado pues se sienta orgulloso, que pueda exhibirse en el transcurrir de su vida, ¿verdad? Con cierta gallardía, con la frente en alta, porque para nosotros la parte ética, moral debe ser el norte del notariado. Y en ese orden nosotros vamos ahí a esta institución, a producir los cambios, pero los cambios que el notariado dominicano necesita. Doctor, le voy a hacer la misma pregunta que su predecesora, porque es que me preocupa el discurso de que tenemos una casa, tenemos esto, le vamos a dar. Para mí, lo que más necesitan los notarios es que prestigien su intervención sudaccional, le den fuerza a su autoridad pública, a su calidad de oficial público que otorga autenticidad a fecha cierta. O sea, el valor de ese privilegio que implica la concesión de ser notario. ¿Qué usted le ofrece a los notarios, a los notarios que van a votar mañana, que puede ser diferente de usted ser el nuevo presidente de todos los notarios? Excelente, gracias por esa pregunta, me luce sumamente interesante. Mira, debo decirte que dentro de nuestra propuesta, como decía al inicio, está elevar, ¿verdad?, su nivel, su calidad, ética, moral. Pero también luchar por la reivindicación de sus honorarios, para que los honorarios a los notarios y notarias del país, pues sean cobrados con dignidad, conforme a la ley 14015. Para que las instituciones que no están, ¿verdad?, pagando los honorarios conforme a la ley, también sentarnos con ellos a hablar de un tú a tú, ¿verdad?, para que los notarios y notarias puedan sentirse representados. Nosotros tenemos ya una comisión revisando las distintas instituciones bancarias, como del Estado, ¿verdad?, que son las que normalmente incurren en la violación de la ley con respecto al pago de los honorarios de nuestros notarios. Susana. Doctor, y si esas conversaciones no llegaran a tener el resultado que usted espera, que me parece muy bien, porque primero debe haber un acercamiento, me parece muy bien que usted esté haciendo ese levantamiento para entonces, que le va a implicar la identificación y entonces sentarse a conversar con ellos. Pero si ese proceso no arroja los resultados y siguen cometiendo la misma inocervancia a la parte de la ley que establece las tarifas para los notarios públicos, ¿qué mecanismo tiene el colegio de notarios para hacer que esas instituciones y esas empresas cumplan con lo que establece el estatuto? Bueno, sí, yo siempre he sido un hombre conciliador en el ejercicio de mi profesión. Incluso como en 36 años que tengo en el ejercicio, nunca he tenido un conflicto que haya que ser derimido por la vía que no sea amigablemente. Entonces esa es mi norma. Primero vamos a conversar con ellos, vamos a ir en aras de buscar un acuerdo, ¿verdad? Para que nuestros notarios reciban los justos, ¿verdad? Pero si esto no diese resultado, entonces también debo anunciar aquí que hay una comisión que ya está designada de expertos, colegas notarios e incluso asesoradas por personas que tienen que ver con los asuntos de tributos para que a nuestros notarios se les pague. Ya vamos a esperar que esa comisión rinda su informe, cuáles son las instituciones que debemos conversar, hay muchas, y la doctora Gautropa lo decía ahorita con su gran razón, si hay una parte que debemos nosotros buscar es que nuestros notarios reciban un justo precio por sus servicios que le prestan a la nación. Yo quisiera retomar la pregunta de mi compañera Susana Gautropa, que sé que como notaria, al igual que Julieta, yo no soy notario pero soy abogado y Aníbal Díaz, una situación que vivimos y es el desprestigio que tienen, que tienen el mismo ejercicio de la notaría. Había aquí un lugar donde en una cafetería, en una rancheta, se llevaban un documento en blanco con la firma del notario para poner en ese documento lo que sea. Y quisiera, porque sentí que no se respondió, retomarle la pregunta a mi compañera Susana para ver qué propuesta tiene usted en el orden de adecentar la función del notario y si impulsaría desde la presidencia del colegio de notarios acciones para perseguir a esos notarios que llenan de indignidad esa tan digna carrera. Perfecto, mire, muy bien. Sí, claro. De hecho, también debo decirle que esa es una parte que a nosotros como candidatos nos preocupa mucho, porque para nadie es un secreto que esto es una práctica de leal de esos compañeros notarios. Que venden los actos, y es verdad, hay que admitirlo, ¿verdad? A veces hasta se lo firman en blanco. Entonces no debe ser. También estamos comisionando. Yo debo anunciar aquí que en las 26 filiales que tiene el colegio de notarios, parte de nuestra propuesta es que haya una comisión, otro, de ética. De ética. Hay un comité de ética encabezado por tres miembros para que ellos vigilen el accional de los notarios para acabar con esa práctica. Y ellos, y por tanto nosotros vamos a nombrar un supervisor nacional, ¿verdad?, que va a ser una especie de ministerio público. En todas las filiales va a haber una supervisión para que cuando aparezcan ese tipo de notarios, pues nosotros pues inmediatamente intervenir conforme a ley. Como ustedes saben, el colegio no tiene autoridad para destituirlo, pero sí nosotros podemos accionar hasta donde la ley nos lo permite. Vamos a accionar. Nosotros queremos un notariado que dignifique la clase. Por tanto vamos a luchar para que eso no siga ocurriendo en nuestro país. Doctor Sánchez Parra, un abogado de dilatado ejercicio, no solo como notario, sino como abogado, de una experiencia también gremial, está acompañado de Gregorio Rivas Espaillat, que es expresidente del Colegio Dominicano de Notarios, y también de Amaury Augusto Peña Gómez, también dirigentes importantes de la vida del mundo notarial y del mundo jurídico. Mañana están habilitados para votar todos los notarios. Los notarios, expectativas y obviamente lo que ustedes entienden... Todos los que debemos no nos quieren dejar de votar. Te dieron la cuenta al Chele ahorita. Hay que... Es ilegal eso. Hay que hacer una amnistía para que por lo menos puedan votar. ¿Qué es lo que es ilegal? Que se les prohíba a los notarios no dejarlos votar porque no están al día. Eso no está contemplado en la ley 140. Eso ha sido una decisión propia de las actuales autoridades. Los notarios deberían votar. Es un derecho. Es más, eso es anticonstitucional. El derecho al sufragio está establecido en nuestra Constitución. Y si usted no está al día aquí, no lo deja votar. Nosotros vamos a cambiar eso. Nosotros vamos a cambiar eso. Bueno. Bueno, importante anuncio que hace el doctor Sánchez Paz. Asume un compromiso en el gobierno de la mañana de que la falta de pago de cuota no sea una causa para suspender el derecho constitucional de elegir y ser elegido. Sí, pero no obstante, doctor, hay que hacer algo desde su gestión para llevar conciencia a los notarios. Porque también debemos saber que somos parte de una institución y que mínimamente hay que dar una cota. Sí, pero el derecho a ser elegido no debe ser convocado por falta de pago. Yo no he pagado porque yo decidí que si era empleada pública no iba a ser la notaría. Porque para mí, aunque no lo diga la ley, hay un conflicto de interés. Bueno, entonces yo no la ejercía durante mucho tiempo, pero ya ahora... Pero doctor, ¿usted quería decir algo? Sí, primero que ese aumento de cuota, que son dos mil pesos, dicen por ahí los muchachos, dos mil cañones. Fueron aumentados en plena pandemia, inconsultamente. Nosotros pagábamos mil pesos de cuota. De manera que por ahí ya las cosas comenzaron a no llevarse bien. Pero yo quiero decirle por qué los notarios van a votar por nosotros mañana. ¿Saben qué? Hay una especie de notario manía con Sánchez Parra. En el país se siente, hay un fervor, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque el notario no tiene seguro médico. Increíblemente. Después que el notario ya no es productivo, lo dejan a la mejor suerte. Porque si usted no paga un seguro médico, ya usted es improductivo, usted lo está mandando a morirse a la calle. Nosotros vamos a establecer un seguro médico para el notariado y su familia. Nosotros vamos a establecer allí por primera vez una oficina de asistencia social para nuestros notarios. Y la vamos a establecer en coordinación con las filiales. Para que no tenga que venir un notario de Pedernales, de San Juan o del Este, de Higüey, a buscar una ayuda social, como pasa muchas veces. Nosotros vamos a mantener las ayudas médicas, las ayudas humanitarias que se dan en el colegio. Que se sepa que están diciendo que nosotros las vamos a quitar. No, nosotros las vamos a aumentar. Porque entendemos irrisorio pagar 8 mil pesos de una ayuda a un notario. Pero además de eso, nosotros estamos acercándonos, ya dando pasos concretos, para que nuestros notarios tengan pensiones dignas de la cotorga del Poder Ejecutivo. Que se nos dé una cuota a nosotros. ¿Y por qué? Porque a los médicos, a los abogados, a los locutores, hasta los bailarines, los periodistas, todos le dan cuota anual del Poder Ejecutivo. Y no es posible que nuestros notarios no tengan una cuota de pensiones digna, donde ellos puedan realmente... No es que estés sujeta a mí, como está pasando ahora, que te doy una ayuda de 8 o 10 mil pesos, y si tú no estás conmigo, como ha pasado en nuestro caso, te las retiran. Tal vez, don Gilberto, lo ideal sería que las pensiones pudieran llegar por el esfuerzo profesional de cada uno sin recibir, que no fuera una misericordia del Poder Ejecutivo para nadie. Sería lo ideal. Pero bueno, mire, don Gilberto, quería aprovechar su presencia acá para señalar los cambios que usted propone y que necesite, que como usted ha dejado claro, necesitan los notarios. ¿No se han logrado actualmente o recientemente porque el gremio actual no los ha sabido hacer, no los ha querido hacer? ¿O qué otras circunstancias usted criticaría, señalaría, de esas gestiones recientes y actuales? Que no se trate, hermano mío, de tener un edificio, como señalan alguna gente. Tener un edificio en la Daná de 12, eso no es lo que el notariado quiere. Lo que el notariado quiere es que se vaya en auxilio de sus necesidades, sobre todo de su aspecto de salud. ¿De qué me sirve a mí tener un edificio de tres o cuatro plantas allí? ¿Para qué? ¿Eso no es una inmobiliaria? Yo lo que quiero llevarle es salud y protección a nuestros notarios y sobre todo que se respeten, que se respete la ley sobre honorarios, la ley 140-15 y se le pague justo sus honorarios. Nosotros queremos que sea algo diferente. Mire, yo quiero aquí establecer, ante ustedes como testigos, que vamos a establecer el antes y el después con nuestra propuesta. Nosotros vamos allí a transparentar los fondos del colegio. Usted va a estar en cualquier punto del país, y usted quiere ver cuánto peso entraron en ese mes y en qué se gastaron. Si se gastaron, usted va a poder verlo. Nosotros llevamos una propuesta donde permita que el notariado sea dignificado para que haya un colegio más abierto, más plural, más participativo. Por ejemplo, el colegio de notarios no tiene una casa club, hermano. Es increíble, casi todos los gremios profesionales tienen su casa club. Sin embargo, los notarios y notarias del país, que son los que más aportan al fisco. Oiga, el notario es un agente de retención, como sabe usted, colega. Y sin embargo, nosotros no podemos ni siquiera disfrutarle un fin de semana en una casa club con nosotros, nuestra familia. Nosotros estamos proponiendo en nuestra propuesta construir la casa club del notariado, porque los fondos están ahí. Entonces vamos a diversificar. Vamos a permitir que nuestro notario, por ejemplo, compre su medicina barata y que el colegio lo ayude. Aquellos notarios que no están ejerciendo, ya sea por salud, por vejez, por lo que sea, que vayamos, estamos haciendo un levantamiento, que vayamos en busca de ellos, los ayudemos. Por eso nosotros, exacto, para que tengan una vida digna, esa es la idea. Entonces nosotros vamos a continuar, hermano, con la capacitación del notariado. Porque aquí se habla de mucho, queremos capacitar a nuestros notarios, porque hay muchos notarios que necesitamos actualizarlo. Por eso estamos firmando con la Universidad de Castilla, La Mancha, un convenio. De hecho, ya tenemos un borrador para que nuestros notarios puedan hacer posgrado, doctorado y capacitarse. Y aquí ampliar lo que es la cobertura. Y no que se concentre aquí en Santo Domingo, sino que vaya a todas las filiales, que son 26. Ahí está. Don Gilberto, queremos agradecer su presencia acá, obviamente el llamado, mañana. Mañana, a partir de las 8 de la mañana, a concurrir masivamente a votar por la plancha número 3, que encabezamos nosotros. Tenemos una buena propuesta, como ya saben ustedes. Y simplemente vamos a votar temprano, para que las urnas se llenen de votos de la plancha 3. El lugar, doctor. El lugar, aquí en Santo Domingo, tanto la provincia como el distrito, estarán votando en la calle Dagnae, número 12, en Gascue. Dagnae, número 12, en Gascue. A partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cada filial tiene su centro de votación en el interior. Queremos que al final de la jornada, el gran ganador sea precisamente el colegio de notarios, la comunidad de notarios, y que como muy bien han esbozado, tanto usted como los anteriores invitados, pues que esto produzca un mejor servicio a la ciudadanía dominicana y a sus actos legales, a todos los actos que necesitan fe pública y certeza jurídica. Gracias de verdad por su visita acá. Gracias. 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 Gracias.